Bueno, seguimos con la blusa. Aquí cortí el cuello, me di mi busto y me dio la cuarta parte, 26 centímetros, y yo ya marqué aquí, con un puntito. Ahora vamos a marcar el hombro, que juntamente con el hombro va a salir la manguita japonesa. Ok, voy a marcar aquí, y voy a cortar, que viene a ser el hombro junto con la manguita japonesa. Una caída, y vamos a tallar los 8 centímetros que es la punta del cuello. Y así quedó, ¿ok? Ahora vamos a bajar, ahora voy a bajar, este, voy a bajar unos, a mí me gusta bien ancho la manga. Este, voy a bajar unos 24 centímetros, voy a marcar, voy a marcar, y para adentro, marco los 24 centímetros, voy a bajar la manga, y marco para adentro, unos 11 centímetros. Y aquí, hago la curva, y ahí hago, y aquí, hago la curva de la manguita. Ok, y cortamos. Y nos vamos recto nomás para abajo. Hasta el final Y vamos a emparejar Esto es lo que sobró Y vamos a emparejar acá Porque aquí hay tela sobrante Y así quedó El corte de la blusa El cuello El hombro La manga Y aquí el costado de la blusa Esto es costura Para iniciantes Aquellas personas que les gusta coser Y que no saben como cortar una blusa La blusa más fácil que hay es la manga La blusa más fácil